Uno de los mayores peligros que corre nuestro planeta y toda la vida dentro de él, es el ser alcanzado por algún objeto astronómico como un meteoro, un cometa, un asteroide o un planeta. Los impactos astronómicos son un riesgo significativo, pues, de ocurrir alguno a una escala considerable, sería suficiente como para provocar una extinción en masa en nuestro planeta, como ya ha ocurrido en el pasado geológico en un par de ocasiones. A razón de ello, no es extraño que la órbita terrestre esté en permanente monitoreo, con la intención de detectar objetos cuya trayectoria pueda suponer un riesgo de impacto con la Tierra, y, en caso de ser necesario, tomar las medidas pertinentes en el supuesto de un eventual impacto, por más inevitable que pueda llegar a ser. Sin embargo, ¿te has preguntado qué sucede justo después del impacto de un asteroide de buen tamaño? ¿Cuáles serían las consecuencias de un evento como este? Bienvenida querida audiencia a este canal Esprehistoria TV. Hoy haremos un recorrido a través de un hipotético impacto de un asteroide a la Tierra. Conoceremos los efectos inmediatos para la vida y la atmósfera terrestre, así como las consecuencias a mediano y largo plazo. Quédate porque esto es. ¿Qué ocurre justo después del impacto de un asteroide? Antes de iniciar, es necesario delimitar y determinar cuáles son las condiciones bajo las cuales ocurriría un hipotético impacto, pues, lo que ocurre después de la colisión depende mucho del tamaño del objeto impactante, su velocidad, el ángulo en que este choque con la Tierra, su composición, entre otros. Lo que daría lugar a muchos escenarios posibles ante el impacto de cuerpos astronómicos con distintas características. Por ejemplo, no fue lo mismo el impacto del asteroide de 10 kilómetros que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años, al impacto con el protoplaneta llamado Thea, que tenía un tamaño similar a Marte, y cuya consecuencia fue la formación de nuestra Luna. En pocas palabras, ambos ocurrieron a diferentes escalas. Por lo tanto, para efectos prácticos, vamos a delimitar las condiciones del impacto en unas similares o iguales a las del impacto ocurrido en el evento de extinción del Cretácico Paleógeno, ocurrido hace 66 millones de años, donde un asteroide de 10 a 15 kilómetros impactó con la Tierra a una velocidad de 20 kilómetros por segundo. Además, debido al amplio estudio de este impacto, se cuenta con bastante información respecto a los efectos que este produjo, por lo que a partir de ahí, nos podemos dar una idea de lo que ocurriría momentos después de un impacto similar. Con un tamaño de 10 kilómetros y una aceleración de 20 kilómetros por segundo, lo primero que veríamos antes del impacto, sería una escalofriante y brillante bola de fuego que surcaría los cielos de la Tierra. Un asteroide de 10 kilómetros de diámetro es tan masivo que es muy difícil frenarlo, por lo tanto, a diferencia de los meteoros más pequeños, no se ralentizaría mucho por la fricción del aire. Atravesaría la atmósfera como si no existiese. Cuando llegue a la superficie, golpearía tan fuerte que no importaría si golpea el océano o la Tierra. El impacto con la corteza terrestre finalmente detendría el asteroide. Debido a su gran velocidad de 20 kilómetros por segundo, una vez logra ingresar a la atmósfera, a pesar de que esto pondría una mínima resistencia, al asteroide le tomaría apenas unos cuantos segundos colisionar con la corteza terrestre. Una vez logre alcanzar la superficie, las consecuencias serían inmediatas, pero sobre todo, catastróficas para cualquier forma de vida. Un enorme asteroide de 10 kilómetros acaba de golpear nuestro planeta a una velocidad de 65 veces más rápido que una bala. Casi de inmediato, la energía del impacto vaporizaría el asteroide y gran parte de la corteza terrestre, creando un cráter de más de 100 kilómetros de diámetro. Todo lo que se encuentre dentro de este diámetro sería vaporizado en un instante por el arrasador poder del impacto, que liberaría una energía 500 mil veces superior a todo el poder nuclear que existe en la actualidad. El impacto haría que millones de toneladas de escombros provenientes de la corteza terrestre salgan volando a velocidades tan elevadas que saldrían de la atmósfera del planeta, es decir, una gran cantidad de material planetario sería expulsado al espacio a una velocidad impresionante. En caso de haber impactado en el océano, toda el agua alrededor sería vaporizada por la onda expansiva en un diámetro que podría abarcar miles y miles de kilómetros. Además, provocaría enormes tsunamis que podrían superar, en el peor de los casos, los 2 kilómetros de altura, lo que arrasaría con cualquier costa que estuviera próxima a la zona de impacto. Minutos después del impacto, muchos de los escombros que anteriormente habían salido proyectados hacia la atmósfera volverían a caer sobre la Tierra, invadiendo prácticamente todos los rincones del planeta, y no solo cerca del lugar del impacto. La atmósfera terrestre se calentaría tanto que alcanzaría una temperatura de 300 grados centígrados cerca de la zona del impacto y más de 1000 grados en la zona del impacto. Vientos de más de 200 kilómetros por hora, dignos de cualquier huracán categoría 4 o 5, azotarían un área de más de 2000 kilómetros alrededor de la zona cero. Fuera del alcance de la bola de fuego y de la onda expansiva, se producirían grandes incendios forestales debido a la alta temperatura de la atmósfera. La colisión también provocaría un megaterremoto de magnitud 12 en la escala de Richter, a cientos de kilómetros del punto de impacto, lo que podría modificar la orografía del planeta comprimiendo terrenos y abriendo fisuras. La violencia del choque y del subsiguiente terremoto provocarían una elevación del suelo marino en las zonas aledañas al punto de impacto. Dicha elevación y el empuje del golpe formarían olas con alturas de casi 100 metros. Estas olas se propagarían en todas direcciones a una velocidad quizá superior a la del sonido. Cuando llegaran a la costa, el primer efecto sería el descenso del nivel del mar para penetrar en tierra con una fuerza que arrancaría plantas, rocas, mataría por colapso a los animales marinos y terrestres, y empujaría varios kilómetros hacia el interior a cualquier cuerpo encontrado o arrancado, particularmente arenas y sedimentos. Una vez consumida su energía cinética, las aguas retrocederían, arrastrando nuevamente hacia el océano todo lo que contuviesen. Todo esto, tan solo unas horas después de ocurrido el impacto. Las especies de flora y fauna que no murieron durante el evento del impacto, lo harían en las semanas, meses y años siguientes. Para nosotros los humanos, las posibilidades de sobrevivir a un impacto de esta magnitud son prácticamente nulas, pues aún sobreviviendo al impacto, todo lo que los seres humanos necesitamos para sobrevivir se vería afectado, el oxígeno en la atmósfera, agua potable y alimento. Pasada la onda de calor, la nube de polvo y cenizas residuales bloquearían y reducirían drásticamente la luz solar en la superficie terrestre, lo que se conoce como invierno nuclear. Esto haría descender las temperaturas progresivamente, detendría la fotosíntesis y afectaría seriamente a toda la cadena trófica. Las temperaturas llegarían a 0 grados o incluso menos en buena parte del planeta, por lo que muchas especies de insectos morirían, así como otras especies de animales adaptadas a climas más cálidos. Asimismo, sería perjudicial para las plantas, incapaces de crear su propio alimento. Otro de los posibles efectos secundarios sería la lluvia ácida, pues la evaporación de agua marina y también de las arenas y sedimentos deberían esparcir gran cantidad de compuestos sulfurados, entre otros, que se precipitarían en forma de lluvias torrenciales y ácidas cuando las temperaturas descendiesen. En unas semanas, la supervivencia de la vida sería obstaculizada y llegaría al alcance de una extinción en masa. Si algo nos ha demostrado la historia de la vida en nuestro planeta, es que esto opone una gran resistencia a las adversidades. No por nada ha sobrevivido a cinco extinciones masivas ocurridas durante cientos de millones de años. Pese a toda la devastación descrita, muchas especies lograrían sobrevivir durante los primeros días tras el impacto. Sin embargo, con el pasar de los meses y los años, comenzaría la desaparición de muchas de estas especies, por lo que no pasaría mucho antes de que la mayor parte de la vida termine por extinguirse. El invierno nuclear sería letal para casi todas las formas de vida. Además, es posible que debido a la nube de polvo y ceniza que cubriría la atmósfera, se produzca una era glaciar en la que gran parte del planeta estaría cubierto por capas de hielo que se extenderían desde los polos hasta las zonas más ecuatoriales. A pesar de que gran parte de la vida en la Tierra sería fulminada, es posible que algunas especies resistentes logren sobrevivir a todos los efectos del impacto. Estos organismos posiblemente serían pequeños animales que podrían sobrevivir con poco alimento y no requerirían de mucho oxígeno. En cuanto a la humanidad, como dije anteriormente, es muy poco probable que logremos sobrevivir a todos los cataclismos producidos por el impacto, ya que las condiciones medioambientales serían adversas. En lo personal, considero que la única posibilidad de supervivencia humana radicaría en una meticulosa planificación antes del impacto. Pero, si el asteroide nos toma por sorpresa, sería casi imposible pensar en que podríamos sobrevivir. Tras miles o millones de años transcurridos después del impacto, las consecuencias serían visibles desde distintos ángulos. Por un lado, es posible que el impacto haya logrado variar en apenas unas centésimas, el grado de inclinación de la Tierra. El relieve terrestre también se vería modificado debido al movimiento de las placas tectónicas y a los terremotos provocados por esos reacomodos. Los volcanes, que habrían estado en constante actividad durante miles de años provocarían el nacimiento de montañas y nuevas islas de origen volcánico. Sin embargo, una de las mayores consecuencias que tendría un hipotético impacto, sería la evolución de la vida. Aunque las extinciones en masa son fenómenos letales, abren el planeta a la aparición de nuevas formas de vida. Por lo tanto, más allá de la pérdida de la biodiversidad, las extinciones masivas son la puerta de acceso al desarrollo, adaptación y evolución de nuevas especies. Esto significa que millones de años después del impacto, nuevas formas de vida poblarían nuestro planeta, adaptadas al nuevo ambiente y preparadas para la supervivencia en los nuevos entornos. Los eventos de extinción que históricamente han golpeado a la vida en la Tierra, han contribuido de algún modo al desarrollo de la vida tal y como la conocemos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la humanidad tendría posibilidad de sobrevivir al impacto de un asteroide de 10 kilómetros? Haz saber tu opinión en los comentarios, con gusto te leeré. Si te agradó este video, no olvides dejar tu me gusta, y, si así lo prefieres, puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te enteres cuando se suba un nuevo video. Déjame en los comentarios, ¿qué otra cosa crees que ocurriría durante un impacto de esta magnitud? Sin más por el momento, muchas gracias por visitar, y nos vemos en el siguiente video.